Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopelet Ávila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Vicolozano. Ofertas limitadas. Concluye la reposición de la piedra en la fachada occidental de la Catedral de Ávila, aunque las obras de restauración continúan con la reconstrucción del tímpano. De mismo modo se investiga el origen del hueco que da acceso a la terraza de dicha fachada y que ha sido descubierto durante la obra. Unos trabajos que evolucionan según lo previsto y que se prevé acaben en noviembre. Esta mañana los impulsores de esta obra visitaban su desarrollo en un recorrido en el que les acompañábamos los medios de comunicación para que ustedes también puedan ser testigos. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes 22 de septiembre y a esta hora la información llega aquí a la 8, Ávila. Vamos con titulares. La crónica política nos lleva hasta el Ayuntamiento de la Capital, donde Ciudadanos ha anunciado su voto favorable a las ordenanzas del PP. Este permitirá a los populares sacar adelante su proyecto de impuestos y tasas después de haber aceptado 12 de las 14 enmiendas presentadas por la formación naranja. No lo tiene tan claro el PSOE que ha presentado 23 y que de momento se ha abstenido en la Comisión de Hacienda. Unos 58.000 opositores a un ritmo de unos 1.800 al día pasarán por la Escuela de Policía de Ávila. Son las pruebas físicas de la escala básica integradas por cuatro ejercicios distintos. Una primera fase que se prolonga hasta el 6 de noviembre. Y también hablaremos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa que va tocando su fin y con él también las actividades que lo rodean. Entre ellas la muestra Teresa de Jesús, maestra de oración. La Fundación Edades del Hombre no prevé ampliar su fecha de clausura a pesar del interés que han mostrado algunos sectores como el hostelero. Dice Gonzalo Jiménez que todo tiene un principio y un fin. Y el de la muestra en Ávila cada vez está más cerca, el próximo 10 de noviembre. Ávila se ha sumado en este martes al Día Europeo sin Coche. 20 céntimos tan solo costaba hoy viajar en autobús urbano. Mientras Cruz Roja se ha sumado a este efeméride con una tarde de sensibilización en seguridad vial para los más pequeños y en el Parque Municipal de Tráfico. Luego nos vamos hasta allí. Y tampoco faltará el deporte con nuevas presentaciones en el Ávila Club de Básquet. Hoy el turno ha sido para Álvaro Lobo, formado en la cantera del Estudiantes, que ya destacó en el amistoso de este domingo por su faceta anotadora. Junto a él llega el americano con pasaporte ugandés Brandon Sebirundi, llamado a ser un referente en el juego interior. Saltos, túneles, quiebros, la pista hípica de San Segundo se ha convertido en escenario del Campeonato de España de Agility. 85 perros han participado en esta cita, demostrando todo lo aprendido en sus entrenamientos en un deporte que poco a poco se va introduciendo en nuestro país. Es la imagen de esta jornada de martes 22 de septiembre, un día marcado por los cielos despejados y las temperaturas todavía veraniegas en los últimos días de este periodo estival. Vemos como la máxima registrada hoy en la capital ha sido de 23 grados esta tarde. En febreros, a las 3, el termómetro marcaba 28 grados. Es la temperatura más alta del día en el territorio abulense. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Concluye el proceso de reposición de las piedras de la fachada occidental de la Catedral de Ávila. Eso sí, lo que continúan son las obras de restauración, centradas ahora en la restauración del tímpano. Se prevé que los trabajos concluyan en el mes de noviembre. La fachada occidental de la Catedral de Ávila ya empieza a lucir como merece. Ya se han completado los trabajos de limpieza, reposición y reintegración de la maltrecha piedra del emblemático edificio. Es un edificio, como saben, de origen románico, pero que evoluciona hasta el gótico porque son unas obras que se expanden hasta el siglo XV y nos encontramos con una fachada que tiene algunos problemas. Se confirmó lo que sospechábamos solo con la observación, que era su estado de conservación, y además el peligro que conllevaba, puesto que es la puerta principal de la Catedral. La fachada de la Catedral necesitaba una importante intervención y los abulenses, pues francamente, estamos encantados de que esto se lleve a cabo. Problemas que se siguen subsanando. Se han reconstruido buena parte de las piedras pérdidas del tímpano calado, proyectado por Juan Guás, tomado como modelo las partes que aún se conservan. El siguiente paso será la colocación de las piezas de nueva ejecución en la fachada. Va a ser uno de los grandes impactos de esta intervención porque se recupera un elemento que estuvo oculto durante muchos años, que no se sabía siquiera que existía y que genera una singularidad dentro de todo el conjunto de catedrales de Castilla y León. La restauración de la fachada de la catedral se completa con la tecnología Smart Patrimonio. 15 sensores como este que tengo a mi izquierda que proporcionarán datos sobre la luminosidad, la temperatura o la humedad para evitar posibles deterioros futuros. Durante las obras se descubrió un hueco que permite acceder a la terraza y su origen se estudia ahora. Además, se han colocado unas estructuras que protegen de la lluvia a dicha terraza. Las obras estarán terminadas en noviembre y la entrada de la catedral lucirá en todo su esplendor. Pero nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila donde esta mañana el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado su propuesta de reglamento interno de funcionamiento del consistorio que incluye 160 medidas. Además, han entregado al resto de agrupaciones una copia a la espera de que éstas lancen sus propuestas y se debatan bien en comisión o creando una mesa específica para ello. Un reglamento que dicen se irá haciendo público a medida que se vayan incluyendo las aportaciones de los demás grupos y, por último, tendrá que ser aprobado en pleno. Nos iremos reuniendo o bien en las comisiones correspondientes o bien independientemente creando una mesa específica para esto y cada uno iremos incluyendo nuestras valoraciones al documento. Yo supongo que el Partido Popular también ha dicho que tenía algún documento pero bueno, nosotros ya le tenemos entonces por eso hemos hecho partícipes a todos. Hasta ahora, el funcionamiento se regulaba o bien por una mayoría de apisonadora o bien se regulaba por la costumbre. Bueno, pues eso va a dejar de ser así y eso se va a regular por un documento que vamos a generar entre todos. No es el único asunto del que ha hablado hoy Ciudadanos que el próximo viernes permitirá al Partido Popular sacar adelante su proyecto de ordenanzas fiscales. Lo hará después de que el PP haya aprobado 12 de las 14 enmiendas presentadas por la formación naranja. Entre sus propuestas, Ciudadanos plantea tres modificaciones en el IBI. Tan solo ha sido aprobada una modificación para que las bonificaciones a familias numerosas vayan ligadas a sus ingresos. Planteamos que a esta reducción para las familias numerosas, a esta reducción del 30%, únicamente puedan acceder las familias hasta un límite de renta. También pedían una bonificación a los propietarios de casas que las destinen a alquiler social y penalizar las viviendas desocupadas, las dos únicas enmiendas que rechazaba el PP ateniéndose a un vacío legal. Si salían adelante el resto de propuestas, en lo relativo al Icio habrá una bonificación del 50% en las licencias asociadas al incremento de la calificación energética. En cuanto a la tasa de recogida de basuras, dejan claro que deben pagar más los que más residuos generen. Aunque es un parámetro difícil de calcular sí plantean una reducción del 50% para los profesionales unipersonales. Están pagando actualmente 150 euros cuando desarrolla su actividad en su casa, algo que para nosotros no tiene ningún sentido, en tanto en cuanto no van a generar más recursos por estar generando un abogado que esté generando su actividad, que esté ejerciendo como abogado en su despacho, en su casa. En la tasa de suministro de agua potable y saneamiento establecen una cuota cero para las familias sin recursos. Y en materia de empleo... Un sitio donde podemos actuar es la licencia para comenzar su actividad. Pues bien, lo que proponemos es que se prorratee el pago de esta licencia en dos años, de forma que no tenga ese impacto justamente en el momento más difícil para un emprendedor, que es cuando arranca. En las tasas por el uso de instalaciones deportivas municipales proponen una reducción del 30% para los jóvenes. En total, 14 modificaciones a las ordenanzas, a las que ya ha habido respuesta del PP. Nuestra situación consistente es, por tanto, dar nuestro voto favorable a estas ordenanzas, porque van a incluir todas nuestras modificaciones, quitando dos, que según nos han comentado son ilegales y están estudiando hasta qué punto se pueden completar. Eso sí, aseguran que para el año que viene lucharán para que el voto a las ordenanzas no sea en bloque, sino de manera individualizada para poder apoyar las propuestas de otros partidos. En esa misma rueda de prensa, Marco Antonio Serrano también ha hecho balance de los 100 primeros días de José Luis Rivas al frente de la ciudad. Dice Serrano que se ha notado el cambio, pero que el equipo de gobierno tiene que ir más allá. Han tenido estos 100 días para poder decir que son nuevos, efectivamente ha sido así, pero ya se terminó. Ahora ya se han pasado esos 100 días, hay que empezar a trabajar y aunque nuestra valoración sea positiva, estamos convencidos de que pueden seguir haciendo muchas más cosas. O sea, que no se pueden dormir. Esto es un día a día, los ciudadanos tienen que notar el cambio y tienen que notar la transparencia todos los días. Nosotros creemos que el cambio ha sucedido, que todo lo que estamos intentando hacer es a cambio de mejorar y de intentar cambiar las cosas para los ciudadanos, que son ellos los que nos han puesto a todos, y es un poco eso, les digo, la valoración. Si los tengo que dar un punto del 1 al 10, les doy un 5. No cree que haya habido cambios la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Yolanda Vázquez, que hace un balance poco positivo, porque dice que aunque el equipo de gobierno es distinto, sus políticas son más de lo mismo. No nos vale el que haya cambiado el equipo de gobierno, porque el partido que sustenta al equipo de gobierno es el mismo. Además, bueno, pues se lo decía yo al inicio de esta rueda de prensa, esa situación de no mayoría absoluta, que debería haber servido para quizá contar más con los grupos de la oposición, desde luego les aseguro que con el Grupo Socialista. Nos consta que sí que hay un grupo con el que están teniendo más relación, y en el caso de las ordenanzas fiscales sabemos que han estado reunidos con el Grupo Ciudadanos, porque además lo dijeron públicamente. Porque el Grupo Municipal Socialista acusa al equipo de gobierno de dar escasa participación a la mayoría de formaciones de la oposición en la elaboración de ese proyecto de ordenanzas. De él ha hablado también esta mañana Yolanda Vázquez. El PSOE ha presentado 23 enmiendas, y de momento en la Comisión de Hacienda que se celebraba ayer se ha abstenido, a la espera de si el PP le aprueba o no más propuestas, pensando además en el Pleno del Viernes. El PSOE asegura que el PP ha hecho pocas modificaciones en las ordenanzas, tasas y tributos. Aseguran que hablan de una bajada del IBI como compromiso electoral, pero que no se ha abordado el tema de la corrección de los valores catastrales. Revisar o ver o comprobar que esos valores catastrales, insisto, están muy por encima del valor de mercado. Piden también una bonificación en el IBI para los barrios anensionados y que haya una penalización o recargo en aquellas viviendas desocupadas o pertenecientes a las entidades bancarias. Dentro de la ordenancia de gestión y recaudación, quieren que haya un plan de pago personalizado para que los ciudadanos no tengan que abonar de golpe los impuestos. Por otro lado, el PSOE asegura que no se ha revisado la ordenanza para reactivar la actividad económica, que apuntan, no ha tenido efecto. Algunas de las medidas que contemplaban, no tanto fiscales como de reactivación, como era, si recuerdan ustedes, la venta de parcelas en el polígono de Vicolozano al 50% del valor catastral, nosotros preguntamos en la última Junta de Gobierno si había habido alguna venta, sospechábamos que no, porque no había pasado por ninguno de los órganos de gobierno, pero así se nos confirmó. Entre sus propuestas está la bonificación a vehículos de tracción mecánica no contaminantes, así como la bonificación para puestos de venta de productos ecológicos. También apuestan por incentivar la contratación de las mujeres. En cuanto a la tasa de recogida de basuras... Introducimos algunos criterios también, como les decía antes, medioambientales en la tasa por recogida de basuras para aquellas empresas del sector industrial que acrediten que todos los residuos que proceden de su actividad se gestionan a través de empresas autorizadas por órganos ambientales competentes. Respecto a la tasa por uso de instalaciones deportivas, siguen apostando por un bono social para las familias con dificultades económicas. Tras la Comisión de Economía celebrada ayer, lo tienen claro. En la comisión de ayer se nos aceptó muy poco de lo que proponíamos, de manera que nosotros ayer nos abstuvimos, como solemos hacer siempre hasta pleno, abstención que desde luego mantendremos si se nos aceptan todas o por lo menos un número muy razonable, pero desde luego si no se pasa de más de las que se nos aceptaron ayer, pues nos quedará más remedio que votar en contra. Del Ayuntamiento de Ávila nos vamos ahora hasta la Diputación, pensando también en su próximo pleno, donde llegarán los problemas del sector lácteo de mano de Izquierda Unida. Está registrada una moción en la que pide instar al Gobierno Central a fijar un precio mínimo en la recogida de la leche, así como la adopción de medidas contra las industrias lácteas que apliquen prácticas abusivas en la negociación de esos precios. La moción busca hacerse eco del clamor de los ganaderos frente a la situación del mercado. Y en este recorrido por la actualidad nos vamos ahora hasta las carreteras de la provincia, en concreto a la CL 505. Allí se está realizando la colocación del último tramo de pantallas antiventisqueros en las proximidades de Navalperal de Pinares. Una vez terminada, los trayectos sumarán casi dos kilómetros de longitud total de los cuales casi 1.200 metros corresponden a pantallas de madera sobre soporte metálico y los restantes a pantallas vegetales. Pero cambiamos ahora de asunto y nos quedamos en la fábrica Nissan, en el polígono de las Herbencias, que ha recibido la visita del número 2 a nivel mundial de la multinacional Fumiaki Matsumoto. Pasó ayer por Ávila y estuvo durante dos horas recorriendo las líneas de montaje, aunque su estancia en la factoría se alargó un par de horas más. Porque tras asistir a una reunión en Fasa Renault, aprovechó para acercarse hasta la planta de nuestra capital. El vicepresidente ejecutivo se llevó una buena impresión de la planta, según el comité de empresa, que asegura que siempre es positivo que personas de tal calado dentro de la marca se acerquen hasta Ávila. Se lo contábamos ya en titulares. Unos 58.000 opositores pasarán en los próximos días por Ávila, por la Escuela Nacional de Policía, donde se llevan a cabo las pruebas físicas para optar a una plaza en la escala básica. Son cuatro ejercicios distintos que se desarrollan hasta el próximo 6 de noviembre. Además, como saben, la oferta de empleo público aumenta y con ello también la motivación de estos estudiantes. Comienzan las pruebas de aptitud física para los opositores. Un circuito, la prueba de fuerza y la de salto son el anticipo del reto que los futuros policías afrontan con más respeto, la carrera. La más complicada es la de los dos kilómetros, cinco vueltas al campo de atletismo, porque es de resistencia y es lo que peor llevaba. La primera vez que me presenté caí en la carrera. Y esta vez, pues bueno, vamos con la expectativa un poquito de terminarla, por lo menos. Los 2.000 metros que se hacen cuesta arriba, pero bueno, bien. A un ritmo de unos 1.800 opositores al día, se estima que por las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía pasen hasta 58.000 candidatos para optar a las 1.169 plazas convocadas este año. Los opositores coinciden en que el aumento de la oferta es una buena motivación. Antes estuve estudiando otra cosa y entonces ahora que he terminado, pues ya tenía pensado presentarme y han salido más plazas y mejor aún para motivarme más. Hay más plazas, un poquito más de motivación y si Dios quiere, pues a seguir adelante hasta que lo consigamos. Las pruebas físicas no son más que el inicio. Quienes pasen deberán afrontar dentro de unos meses la fase de conocimientos y ortografía. Estoy dentro, o sea que ya el siguiente examen, a pensar en el siguiente examen y poco a poco a ver si conseguimos la plaza. Los opositores seguirán corriendo por estas pistas hasta el 6 de noviembre. La Guardia Civil detiene a una persona enladrada como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. El detenido natural de Ecuador y vecino de Madrid fue sorprendido en la madrugada de ayer cargando en un vehículo varios televisores y otros objetos. Esta detención se produce tras varios robos en la localidad, por lo que se ha establecido un dispositivo de prevención e investigación en la zona. Enseguida hay más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta, sin esos chefs que cocinan en equipo, ¿qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es martes 22 de septiembre y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares. El centenario va tocando su fin y con él también las actividades que lo rodean, entre ellas la muestra Teresa de Jesús, maestra de oración. La Fundación Edades del Hombre no prevé ampliar su fecha de clausura más allá del 10 de noviembre, a pesar del interés que han mostrado algunos sectores como el hostelero. Ávila se suma en este martes al Día Europeo Sin Coche. 20 céntimos tan solo costaba hoy viajar en autobús urbano. Mientras, Cruz Roja se ha sumado también a esta efeméride, con una tarde de sensibilización en seguridad vial para los más pequeños en el Parque Municipal de Educación Vial. Luego nos vamos hasta allí. Y en lo deportivo prosiguen las presentaciones en el Óvila Club de Básquet. Hoy el turno ha sido para Álvaro Lobo, formado en la cantera del Estudiantes, que ya destacó en el amistoso de este domingo. Junto a él llega el americano, con pasaporte ugandés, Brandon Sevirundi, llamado a ser un referente en el juego interior del equipo. Acabamos de contárselo en este 22 de septiembre. Se celebra el Día Europeo Sin Coche. Ávila se ha sumado a esa efeméride con un precio simbólico del autobús urbano en esta jornada. Pero además de ello, Cruz Roja ha celebrado con los más pequeños el Día Mundial Sin Coche. Lo ha hecho con una actividad de sensibilización en la que niños de 6 a 12 años han aprendido la importancia de la seguridad vial. En el pequeño circuito urbano del Parque de San Antonio, en el Parque Municipal de Educación Vial, aprendían a interpretar de manera correcta las diferentes señales de tráfico para poder superar las distintas pruebas. Una actividad para concienciar a estos niños de la importancia de respetar las normas sin necesidad de tener que conducir un vehículo. Están aprendiendo cómo deben de ir especialmente a los recorridos que ellos realizan a diario, como es de casa al colegio, del colegio al supermercado o del supermercado a algún tipo de actividad a las que ellos acuden diariamente. Y sobre todo también a usar la bicicleta con el casco, a ir por el lugar que deben, cosa que habitualmente, muchas veces, por las prisas, no realizan. La exposición de las edades del hombre en Ávila se clausurará el 10 de noviembre, tal y como estaba previsto en un principio. El secretario de la Fundación, Gonzalo Jiménez, ha asegurado que no se ampliará ese plazo a pesar de la inquietud que han mostrado algunos sectores. En la noche de ayer se sentaba en esta mesa para participar en directo del informativo de Castilla y León Televisión. Éxito de obras y de asistentes. Así han transcurrido ya ocho meses desde que la exposición de las edades del hombre abriera sus puertas en Ávila. Su secretario general, Gonzalo Jiménez, no tiene dudas del éxito de la muestra. Es positivo en el sentido de que hemos logrado concentrar en cuatro espacios una cantidad de obras bellísimas en torno a Santa Teresa. Más de 300 obras bajo el título Santa Teresa maestra de oración que cerrará sus puertas el 10 de noviembre, tal como estaba previsto y sin posibilidad de cambio. Las exposiciones tienen una fecha de inicio y una de clausura y yo creo que esto tenemos que respetarlo. Primero por la complejidad que llevaría la ampliación de una muestra. Algo motivado también porque muchas obras pertenecen a museos y el acuerdo de cesión está cerrado para la fecha prevista. Una negativa de ampliación que puede no gustar a algunos sectores abulenses como la hostelería. Nosotros no trabajamos para los hosteleros. Evidentemente cada edición de las edades promueve un movimiento turístico y económico importante, pero evidentemente no hacemos una exposición exclusivamente para sus intereses. Queda apenas un mes y medio para que los más rezagados puedan visitar esta exposición. También la Orden del Carmelo Descalzo despide el V Centenario con el Congreso Mundial que se desarrolla en el CITES. La segunda jornada ha sido momento para profundizar en lo que subyace bajo los fenómenos místicos de Santa Teresa. En su conferencia el profesor emérito de la Universidad Pontificia de Comillas, Secundino Castro, animaba a buscar más allá de los fenómenos, aunque apunta que tampoco deben ser silenciados, ya que expresan de forma psíquica y somática la experiencia trascendental de la Santa. Los fenómenos extraordinarios no son la mística, no es la experiencia. La experiencia va por debajo. Y mi conferencia trata de desmontar, no desmontar, sino quitar los fenómenos y ver qué es lo que existe debajo de esos fenómenos. Y a la conclusión que se llega es que hay una experiencia bíblica, de la Biblia muy fuerte, y cristiana, evidentemente, y que es homogénea, que es progresiva, y que se puede hacer como una especie de visión global de toda ella. Un apunte antes de tiempo de deportes que nos lleva ahora hasta la provincia, donde continúan las fiestas en muchos municipios. Burgondo celebraba en la tarde de ayer su tradicional festival taurino. Comenzaba, como ven, con la entrega de un capote por parte del alcalde al vencedor del certamen de novelladas de la localidad Ángel Telled. Junto a ello, también se entregaba una caja de melocotones a los matadores. Sin embargo, lamentablemente, el joven novillero volvería a ser protagonista cuando el heral que cerraba el festejo lo prendía por la pierna, propinándole una cornada de 15 centímetros. Acaban de verlo. El incidente enfriaba una bonita tarde de toros, en la que Miguel Avellán cortaba dos orejas, Manuel Escribano obtenía un apéndice, y el salmantino Juan del Álamo conseguía los máximos trofeos al cortar el rabo a su morlaco de Pablo Mayoral. Es momento ahora para el deporte. Llega el tiempo de deportes y con él comenzamos hablando de baloncesto, porque prosigue la presentación de jugadores en el Obila Club de Básquet. Hoy el turno ha sido para Álvaro Lobo, jugador formado en la cantera de estudiantes, que viene de jugar el led-oro con clavijo. En el primer partido de pretemporada ya destacó por su faceta anotadora. El otro jugador es Brandon Sevirumbi. Apunten ese nombre porque el americano con pasaporte ugandés acaba de jugar el afro-básquet y está llamado a ser la referencia del equipo en el juego interior. Esta será su tercera temporada en España, tras su paso por Navarra y Cáceres, equipo con el que logró el ascenso el año pasado. Me gusta anotar, pero también me gusta mucho pasar y defender. Así que yo creo que lo que me tengo que centrar este año es en hacer un año muy completo en todas las facetas del juego y seguir evolucionando como jugador. Quiero ayudar a que el equipo juegue bien. Creo que está muy bien conjuntado. Hay rivales buenos este año, pero creo en el equipo que tenemos. Este fin de semana en la pista hípica de San Segundo los caballos daban paso a otros animales más pequeños, los perros, y es que el Campeonato de España de Agility ha llegado a Vila. Saltos, túneles, quiebros o balancines. Una auténtica pista de obstáculos para estos perros que han disputado el segundo Campeonato de España de Agility. Consisten dos mangas hoy, Agility Jumping y mañana otras dos. El ganador de las cuatro será el ganador de la Copa y además estamos jugándonos la Liga Nacional, que la hemos estado jugando a lo largo de toda la temporada. 85 perros participan en las distintas categorías, según la altura de su cruz. Aquí demuestran todo lo aprendido en sus entrenamientos, que suelen ser entre dos y tres días a la semana. Primero los perros tienen que tener un poquito de obediencia, tienen que saber sentarse, quedarse quietos, porque si no, claro, en la salida. Y luego empezamos a jugar con ellos, que aprendan los obstáculos, y bueno, juego, diversión, y luego a correr. Un deporte que poco a poco se introduce en España, donde incluso contamos con campeones del mundo, pero en el que todavía falta profesionalización. Y en cambio en Francia, en Alemania, Eslovenia, hay gente que se dedica a esto, es decir, se pueden recorrer todo el mundo dando, enseñando. Pero aunque no sea de manera profesional, el Agility es una estupenda manera de hacer ejercicio junto al mejor amigo del hombre. Pero seguimos con más imágenes de un fin de semana, que como saben ha estado impregnado de magia, también en el deporte. En este caso, una actividad paralela a Ávila Mágica, que congregó a más de 150 corredores cuando el sábado ya había anochecido. Se trata de un entrenamiento de cara a la carrera solidaria, que se celebra el próximo fin de semana, y que dirigieron Jacqueline Martín y María Pollo. Lo que vamos a intentar es pasarlo lo mejor posible, intentar ir agrupados y hacer un entrenamiento conjunto, y que salga todo fenomenal y que la gente se vaya muy contenta. Luego nos quedaremos en el grande y haremos un poquito de técnica de carrera, que es lo que se suele hacer en un calentamiento, unos progresivos, y una buena tabla de estiramientos. ¡Vamos ya con las previsiones del tiempo! Sensacional liquidación de lámparas y colchones en muebles Eliseo, por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. Mañana miércoles se presenta como un día en el que predominará el sol en toda la provincia, si bien aumentará la nubosidad. Las mínimas subirán ligeramente bajando el termómetro hasta 3 grados en Hoyos del Espino. Al sur, en el Valle del Tietar, lucirá el sol y se rozarán los 30 grados. Por el este, sol y nubes y cebreros, que marcará otro día más las temperaturas más altas del alberche Pinares. En la capital, otro día en el que el verano se resiste a finalizar. Mínimas de 7 y máximas por encima de los 20, con cielos en los que predominará el sol. Y al norte, parecida situación con el mercurio pasando ampliamente de los 20 grados. Los próximos días la situación se estabiliza con aumento de la nubosidad a medida que se aproxima el fin de semana, máximas que se mantienen y mínimas que suben ya para la jornada del jueves. Pues en el tiempo, como es habitual, nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Muchas gracias por estar al otro lado y pasen una buena noche. AEB Ibérica, nueva exposición. Nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de pellet de la provincia, para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ahorra y cuida el medio ambiente. Utiliza Biomasa. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas, más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos. Tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere su majestad. Oiga, señor, que se le está quemando su casa. Voy. Mira, 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 mira. Cuatro pipas son al aguasal y estoy ahí ya. Que la grúa se está llevando su coche. Acabo en un momento y estoy ahí. Son al aguasal, cuatro pipas. Oiga, que le llaman de Caja Rural Castilla-La Mancha para ofrecerle sus inmejorables servicios. Entonces voy. Qué mejor situación que estando en Caja Rural Castilla-La Mancha. A lo mejor comiendo pipas al aguasal, pero en Caja Rural Castilla-La Mancha. Ahí ya lo bordas. Caja Rural Castilla-La Mancha. 50 años creciendo juntos.